Buenas, ¿cómo estás señor Eloy? Ey, ¿qué pasó Jorge? ¿Todo bien? Sí, con permiso Ey, ¿qué se pasa Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Oiga, 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 ¿qué le pasa? Usted viene de la calle todo el día y viene aquí a la casa en retropapel Ah, no, 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 no Todo lo que tú dices es verdad, pero yo traigo mi papel Tú eres un perrón ¡No!